Tal y como lo había revelado Telenoticias tras conocer un informe de la Fiscalía General de la Nación, el comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso de la Brigada 23 del Ejército General Alberto Tafur reconoció que la mayor preocupación de las fuerzas militares en Nariño ante una eventual desmovilización de la guerrilla de las FARC tras la firma de un acuerdo de paz es La mayor preocupación es que no se desmovilicen todos, que hayan grupos disidentes y que lleguen otros grupos de bandidos, llámese el ENE o Crimen Organizado a ocupar esas áreas pero también estamos preparados para eso El alto oficial aseguró que tras orden presidencial sus hombres están listos para acopar las zonas que dejarán los guerrilleros de las FARC en Nariño, pero advirtió Insistió el oficial que no habrá cabida en los municipios de Nariño para el resurgimiento de nuevas estructuras delincuenciales